Un 20 de junio de 1971 apareció por primera vez el icónico personaje de Roberto Gómez Bolaños vía Canal 8 de México como El Chavo del 8, iniciando una sensación que pronto envolvió al resto de América Latina y luego al mundo, una sensación cuyo protagonista cumplió 7 años de haber fallecido el pasado 28 de noviembre, pero su legado aún se recuerda. Roberto Bolaños era conocido en el medio como una vil guionista que había trabajado y en contadas ocasiones actuado en algunas de sus producciones. Su facilidad para escribir, así como su baja estatura, 1,60 metros, llevaron a que fuera apodado Chespirito, es decir, un Shakespeare chiquito. El Chapulín Colorado me abrió las puertas, pero el Chavo me ha ganado el amor, la gente me quiere por el Chavo sobre todo. Chespirito, el Chapulín Colorado, Chaparrón Bonaparte, el Chompiras, el Doctor Chapatín, entre otros personajes fueron los que llevaron a que un gran talento pasara a ser leyenda. A siete años de la partida de este ser, los mensajes conmovedores en su memoria no faltaron, como los de quien fue su esposa Florinda Mesa, quien publicó en Twitter. Te recuerdo, mi amado, y lleno tu morada de flores, pues tú colmaste mi prado de todos tus colores. La muerte no existe si vives en mi memoria, y mi alma no está triste, pues tú estás en la gloria.